¡Mirme Leonardo de la Pesa! Hoy me voy a amarte mientras tengo problemas A través de la soy amigo y mi cara A través del mundo no se dan con nada Tengo mucha vida por ir a buscar Luego cabe el viento negar el coraje Puebla de la atención más grande que he tenido Lo que tú dices, un actor es aquí y el viento ¡Mirme! 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 Mejor es que no venda, porque ya no quiero saber en tu vida Rápido en tu bello, no me lastima A través del bajo tu corazón, porque yo soy muy loca La sigo queriendo, la sigo queriendo Gracias